Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Tebate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. Y hoy no voy a saludar a don Danilo Toro de primero. ¿Le sorprende? Claro que sí me sorprende. Bueno, vamos a hacer algo. Los dos vamos a saludar a nuestro productor, Miguel Ángel Cataño, que ayer sábado estuvo de cumpleaños. No puede ser de nuevo. ¿Cómo? Hombre, felicidades. Este es lo máximo, como siempre le decimos a don Miguel Ángel Cataño. Un año más de vida. Hoy vamos a comenzar hablando del arroz nuestro de cada día, porque hubo anuncio esta semana que estremeció al país. Recordemos que la inmensa mayoría de los panameños consume arroz. Así que... Nada más para recordarle, Hugo, que la semana que acaba de concluir fue una semana intensa. ¿Intensísima? Muy intensa. Sí, señor. El presidente ya ha llevado el ritmo de asuntos a un ritmo de intensidad. Marca la agenda informativa. Y cuando comenzó, le dijimos, haciendo los jueves y en la mañana va a lograr ese efecto. Y además lo está haciendo con un talante y con unos temas específicos que parte de ellos los vamos a ver reflejados en el día de hoy. Comenzamos con arroz. Nos acompaña Giovanni Fletcher, de los consumidores. Bienvenido. Buen día. Buenos días. También Gabriel Araúz, de los productores de arroz, viene de la provincia de Chiriquí. Buen día. Bienvenido. Y desde, creo que está en Herrera, el director del IMA, Nilo Murillo. Nos acompaña también en este programa. Don Nilo, buen día. Muy buenos días a todos. Un abrazo fuerte a los miembros de la mesa y, por supuesto, a los amigos clientes. Bien. Comencemos con los productores de arroz. Se les acabó el subsidio. Más de 800 millones en 10 años. Hasta la próxima siembra. En abril del próximo año llega el subsidio. Bueno, primero que todo, nunca hemos tenido subsidio. Es una realidad. En el 2014, cuando se cumple la promesa de campaña del presidente Varela, se establece una regulación de precios donde varios productos de la canasta básica se regulan. El arroz, que costaba entre 48 y 50 centavos la libra, la regulan a 40 centavos al consumidor. El supermercado, como ya no puede vender el arroz a ese precio, le baja el precio de compra al molino. Por ende, el molino le baja el precio de que le pagaba al productor de 24 dólares a 17 balbuas. Para que existiera un arroz que valía 50 centavos a 40 centavos en los supermercados. ¿Qué pasó ahí? Teníamos costos que superaban los 2 mil dólares ya en ese tiempo nosotros. El precio estaba en 24. Por hectárea. Por hectárea. Por hectárea. Se agarraba y se pagaba aproximadamente 24 dólares. Al bajar a 17, ni tan siquiera los costos de producción se recuperaban. Mucho menos utilidad. Ahí nace lo que es la compensación al productor para que volviera al precio original de venta para que mantuviera una recuperación de su inversión y una utilidad. ¿Esa compensación la recibía el productor? ¿Entonces era subsidio al productor? No, al consumidor, porque el que realmente se le baja el precio es el consumidor. Hable un alto ahí, porque usted dijo al consumidor y el representante de los consumidores enseguida se echó su sonrisita. Era un subsidio al consumidor. Dicen los productores. Bueno, al final del día, si una cosa aparece, una cosa es esa cosa. Nosotros no tenemos duda de ninguna forma de que el Estado, aportando de otra forma elementos de compensación, entre comillas, a favor de los productores, lo está subsidiando. ¿A los productores? Claro, al final del día se ve y se percibe en esa línea. El problema de fondo de los consumidores, de las asociaciones de consumidores que nosotros representamos en Curepa y Padecu, pasa por el tema de las distorsiones que históricamente se ha dado en el mercado pertinente a arroz. Más allá del tema del apoyo económico que el Estado le dé o no a los productores, lo que hemos vivido, Hugo, amigo, revés, escucha televidente en general, ha sido una década de distorsiones en el mercado en la cual el arroz, que presuntamente se estaba apoyando, no se veía en la estantería. Y cuando se veía, con la suerte que se viera, estaba afectado por distorsiones de contenido de calidad, obligatoria de norma de contenido de Copanic y otra suerte de distorsiones de todo tipo que Dios sabrá qué más habrá en el fondo. Es cierto. Pero el subsidio no era a los consumidores, era a los productores, es lo que plantean sobre la mesa. No, es que se genera, esto es lo mismo el tanque de gas, y vamos a ponerlo atrás de la colación. Ok. Está el que embotella o envasa el tanque el gas. Ok. Está el consumidor y está el gobierno. ¿Por qué le llega a cinco y resto el gas al consumidor? Porque le pagan a quién, al que embotella, al que embotella o es al que produce el gas. Al que embotella el gas, porque lo compra a un precio, ¿verdad? Pero no se le está dando al que embotella el arroz. ¿Qué pasa? Lo que pasa aquí, Hugo, es que entendamos... Para utilizar el término. Entendamos que el arroz se reguló, el arroz de primera, más el arroz especial no. ¿Verdad? Ajá. Bien. Primero, el arroz especial siguió subiendo de precio. ¿Pero qué pasó aquí? Nosotros los productores no producimos, o sea, producimos arroz en cáscara, sucio y húmedo. Se lo entregamos al molino y se lo vendemos a un precio. El molino que fue beneficiado porque pudo bajar el precio para comprar el arroz más económico para que él pudiese vender y poner en la estantería el arroz a 40 centavos. ¿Pero qué pasa? Cuando el molinero coge el arroz, lo seca, lo pila, lo empaca, viene un proceso que es el que se desconoce. El productor no produce arroz de primera ni especial, produce una calidad de arroz. Cuando se pila el arroz, se da una situación en la que el grano entero lo ponen aquí, el grano quebrado lo ponen acá. Es un tema, entonces, del molinero y del molinero. No, déjeme terminarle, permítame terminarle. Cuando van a producir el arroz especial, que vale 80 o más centavos la libra, cogen 95 granos enteros y 5 granos quebrados o partidos, hacen una mezcla y producen el arroz especial. Cuando van a producir el arroz de primera, cogen 70% de grano entero y 30% de grano quebrado. Ahora, aquí viene la situación. ¿Quién es el que tiene la potestad de decir, voy a poner en el mercado arroz de primera o arroz especial? Ahora, ¿el molino? Bien. Ahora, si a mí me dicen, como molino, que a mí me resulta, ¿cuál de los dos me resulta poner margen en el mercado? Yo digo, el arroz especial. Oiga, y no solamente el arroz especial, porque el arroz de segunda está caro y es malo. Y está más caro que el de primera. Por eso le digo, está caro. Mucho más caro. El especial, caro. El tema con el de primera es que no había. Ahora bien, se suspende el subsidio, se acaba el otro año, y también el control de precios para el arroz de primera. Primero, saber, don Nilo Murillo, usted se reunió con los molineros, si los molineros coinciden en esto, o usted coincide en esto, de que quien decide lo que hay en el mercado es el molinero, el que empaca, y también a qué conclusión se llegó en esa reunión con los molineros. Creo que la reunión fue el jueves. Don Nilo. Bueno, es muy importante señalar, dentro de todo esto que se está conversando, iniciamos con un trabajo desordenado en el momento que se metieron los controles de precios. Esta es una economía dolarizada, capitalista, que trabajamos todos juntos, pero cuando entra esta situación, que debe ser por corto tiempo, tú comienzas a cubrir algo que se llama inflaciones en las producciones, ya sea agrícolas, agroindustriales, que una depende de la otra. En ese orden de ideas, la preocupación desde que nuestro gobierno llegó era cambiar de manera rápida y eficiente estas situaciones para darle estabilidad a un mercado desordenado completamente y que no tiene la apreciación de trabajar en equipo. En ese sentido, el día de ayer fue una reunión preliminar que hicimos con los molineros, que igual lo vamos a hacer con varios productores del país. Llevamos un mensaje claro que el Instituto de Mercado Agropecuario va a fortalecer la producción de arroz y también, de una manera especial, poder cubrir con arroz económico al consumidor panamén. Si bien es cierto, se ha hecho un esquema de investigación por parte de Acodeco en el cual arrojó un sinnúmero de estadísticas de existencia de producto en el supermercado, hay que ser sinceros, hay mulinos que sí vendían arroces de primera en algunos supermercados. Pero eran los menos, aparentemente, ¿no? ¿Cómo dijo? Eran los menos, aparentemente, porque por cada bolsa de arroz especial, por cada nueve bolsas de arroz especial, había uno de primera nada más. O sea, no estaban jugando fueros, molinos. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí eran los menos. Pero lo que sí tenemos que apreciar y llevar adelante es que esto fue una funcionabilidad que no tenía orden. Y el Estado nada más no ve el esquema de que si existe o no existe arroz de primera o si se paga o no se paga o si se pierde o no se pierde una compensación o subsidio o como usted lo llame. Es orden. Nosotros tenemos que tener una economía que esté balanceada, poder apoyar sin límites a lo que podamos apoyar, siempre y cuando tengamos los fondos para hacerlo. Y esta distorsión de mercado es lo que ha creado toda esta situación. Ahora bien, te soy sincero. El día de ayer estuvimos conversando con todos los molineros a nivel nacional, en donde muchos expresaron, y quizás los molinos más fuertes del país, donde ellos están dispuestos a pagar 23.50, 24, 25, 26 dólares, dependiendo de la calidad del producto. Y es importante, porque nosotros como Instituto de Mercado Agropecuario buscamos balancear todo para que estos tres actores, productores, agroindustria y consumidor, encuentren un balance de equilibrio en su sistema económico. Sin embargo, también tenemos que entender cuál es la capacidad de producción que tenemos nosotros, que para eso propusimos mantener un departamento que cubra todo a nivel nacional y que auditemos la cantidad de hectáreas que nosotros realmente producimos y que también vamos a aplicar a través de contadores públicos autorizados externos una auditoría de las estadísticas, de la cantidad de almacén de arroz que tenemos en Silo. Esa es la manera apropiada de trabajar. Y se trabaja con estadísticas. Claro. Porque si no pasan situaciones, me perdonas, pero lo que nosotros en un momento dado hemos propuesto en la mesa impuesto al país es que había un despilfarro enorme. Y yo creo que no es justo ni para los niños del país, ni para la educación del país, ni para la tecnología del país, mucho menos para las obras grises que necesita el país, que se pierda dinero y que pasen situaciones como triple pesado en ciertas instituciones y otros temas de facturaciones que muy bien lo conoce usted, que han sido públicas ya. Ahora bien, el anuncio es ese. Se suspenden esas medidas por el despilfarro, qué sé yo, más de 800 millones, las distorsiones y demás. El gran temor es que ahora que se libera el mercado los precios aumenten. Yo no sé si los consumidores tienen ese temor. Bueno, al final del día es el temor reverencial que siempre los consumidores tenemos. Allende al tema de las históricas distorsiones que hemos venido comentando y que el director ha venido también anotando. Distorsiones que se reflejan, Hugo, a la distancia de mucho tiempo atrás. Estamos hablando de un mercado pertinente de arroz en la cual, tal cual ocurre en otra cadena alimentaria, distorsionada por sí, su reestructuración. No se sabe exactamente cuándo producto se está produciendo, va la redundancia y va a rendir en el mercado pertinente de arroz a la postre. O sea que la decisión esta de llevar la contabilidad a la auditoría es el camino correcto. Siempre y cuando los productores Ergo o Molineros tengan la disponibilidad de transparentar efectivamente lo que están haciendo. ¿Y es que no son transparentes? Porque también había en el pasado discusiones sobre el tema de importación, quién las controlaba, cómo se manejaba y sobre qué base o qué cifra se llevaba. Al final del día, los consumidores siempre somos los que pagamos el pato, como dicen algún dicho por ahí popular. Allende a todo eso, tenemos la condición de que esas distorsiones que llevaron en su momento a que una administración presidencial pasada impusiera control de precios, entre comillas, a ciertos productos, deberían haber llevado aparejado, tal cual narra la ley 45, la señalización exacta y determinación de quién generó la distorsión para que desde el punto de vista penal, administrativo, comercial, fiscal, de todo tipo, se sancionara. Eso a la postre, a la sazón de hoy día, no se sabe quién generó la distorsión. Nosotros podemos sospecharlo y podemos entender, tener una imaginación clara de quién, pero necesitamos que la misma administración hoy día que ha tomado la batuta de enfrentar el tema, lo diga. ¿Se va a hacer algo en esa dirección, don Nilo? Por supuesto. Empecé diciéndole, y el amigo que representa a los consumidores, entre palabras lo dijo, hay un trabajo desordenado, y aquí ni productores, ni agroindustriales, ni consumidores, en un país donde no somos lo suficientemente productores de arroz, podemos crear ante la sociedad que tenemos un trabajo organizado. Hay un trabajo desorganizado. Hay que tener estadísticas. Tenemos que saber cuáles son las planificaciones de tiempo para importar. Cosas que no se hacen, porque aquí todos lo queremos hacerlo al apuro. Tenemos que ser profesionales y tenemos que tener la cultura de poder entender lo que cada uno hace. Ahora, más allá de esa planificación que está bien y ya le pusieron el ganchito aquí, es ¿quién causó la distorsión y que enfrente penalmente, que enfrente ante las autoridades de distorsión causada? O sea, ¿podemos esperar que eso suceda en esta administración? Mira, es muy importante señalar algo respecto a lo que dijiste, porque esto hay que estudiarlo y entenderlo. Ojo con lo que voy a decir. Hace 10 años arrancó esto. Si no hay control de precios, entra la inflación y aumenta el precio. Y como muy bien lo saben los productores y como muy bien lo saben los agroindustriales, el arroz, cuando llega en cáscara, humo, húmedo, sucio, tú lo secas y lo limpias, también tienes una unidad de porcentaje que pierdes. entonces lo que tenemos que valorar nosotros aquí son los costos que tiene cada una de la cadena. Esos eslabones tienen un costo. Hay que entender esos costos. Lo que no podemos es suponer que hay suficacia de esta situación porque estamos al frente de un país que necesita una respuesta seria. Es que no es suspicacia, Don Nilo. Don Nilo, es que no es suspicacia. Disculpe que lo interrumpa allí. Es que no es suspicacia. Estamos hablando de más de 800 millones de dólares. Estamos hablando de que hay un sector aquí que son los molineros a quienes ya se le han presentado acciones de posibles prácticas monopolísticas y otras posibles faltas más. Entonces, no sé, yo lo digo como consumidor y como observador. Me parece que lo que falta es que accionen las autoridades. Yo creo que ahí hubo al director de Lima. Yo quisiera que el director de Lima nos dijera a nosotros cuánto le está comprando ahorita el arroz a la industria molinera. Y cómo es el proceso. Y si el arroz es importado o es nacional. Y esto se suma a la pregunta de si veremos la justicia. ¿Y por qué se lo hago, Hugo? Porque aquí se dice vamos a llevarle arroz barato al consumidor. Vamos a llevarle arroz a las tiendas a 25 centavos. Pero la realidad es que 25 centavos no cuesta la libra de arroz. Lo otro, aquí se ha ensañado simple y llanamente porque desgraciadamente tengo que decirlo, el presidente casi que ha señalado que los culpables de esto son los productores. Lo otro, lo otro, aquí, aquí se importaron, aquí no se habla solamente de la producción nacional, donde productores son también molineros, la Universidad de Panamá es productora de arroz también, y que las calidades de arroz también dependen, las que llegan al consumidor dependen de un porcentaje que lo abastece, la producción nacional y la otra, la importación. Haga un alto ahí porque se nos han acumulado los temas. Uno, veremos alguna acción legal contra quienes crearon la distorsión y de alguna forma se beneficiaron de las medidas tomadas. Una, y segundo, entonces, la pregunta que pone ahora el señor consumidor, digo el señor productor. Don Nilo. Actualmente Lima compra 55.33 dólares el quintal y lógicamente en todo el año y le digo al representante de algunos productores porque entiendo que tienen más más representantes. En esta zafra estamos comprando una gran cantidad de arroz nacional, pero también Hugo hay que comprar arroz que viene de afuera porque llega un momento que el país se queda sin arroz. Claro. Esas cosas hay que decirlas. No podemos mentir ni tampoco agarrar o responsabilidad a personas. Para eso se hacen las estadísticas como mencioné a su momento. Y el presidente, usted me disculpa, el presidente ha sido muy claro en lo que ha dicho. Este juego de buscar culpables no va a resolver tapar la inflación que hubo hace 10 años a la fecha y poder acabar con un sistema que está encrestado en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, que han estado bajo el mando de personas que tienen una idea socialista. Y este tema hay que traerlo a colación. Porque nosotros somos un país que tenemos un desarrollo importante y que ofrecemos servicios. Y yo entiendo todo eso, don Nilo, y muy bien, pero se nos queda el tema de si la justicia va a accionar y se quedó ahí en el tintero. Don Danilo Toro se suma. Bien, hace más de 20 años el país tenía autosuficiencia de arroz. En la década del 2000. Exacto, en la década del 2000. Hace 20 años se comenzó a importar arroz en grandes cantidades, recuerdo el famoso arroz con pita. El punto es que yo quiero llegar al siguiente porque hay algo que no tiene sentido. En español a la intemperie se dice algo que no cuadra. Y es que si la existencia del arroz de primera es el resultado de un asunto de falla en el proceso del arroz porque es 60%, se tiene una proporción de 60% de arroz de primera hace una década y 40% de arroz especial y el arroz de primera es el quebradizo, el que se rompió, etc. Es proceso de una falla. ¿Cómo es que con el avance del tiempo cuando las tecnologías mejoran yo no reduzco la proporción de falla? O sea, el arroz no lo obtengo de mejor calidad porque el arroz de primera es un arroz de defecto. ¿Por qué nos quedamos atrás? Es la pregunta simple. Exactamente. ¿Qué es lo que nos ha anclado a un pasado improductivo después de que fuimos autosuficientes? Y exportadores en los años 70 del siglo pasado a propósito. ¿Por qué seguimos anclados al pasado? Si bien es cierto seguimos anclados en todo el sistema y cuál es uno de los sistemas y por qué yo creo que se ha dado una de las circunstancias. Una. Muchos nos comparan y nos dicen que los productores la ineficiencia de los productores y por qué no pasamos de los 100 y de los 100 y retrito 106, 105 promedio en secano. Pero ¿qué sucede? Que vamos a ver las condiciones que habían en el 2014 o antes y vamos a ver las que existen ahora están peores. ¿Cómo estamos en semillas? ¿Cómo estamos en financiamiento? ¿Insumos más caros? ¿Dónde está el IDAP, el MIDA, el ISA, el mismo instituto de mercadeo europecuario? Mire, el director acaba de decir algo muy importante. Dijo que a él le cuesta el quintal de arroz 55.3. 55.3. ¿Pero cómo? Si el arroz estaba a 40 centavos y estaba regulado. ¿Por qué? Si es arroz de primera. Entonces, ¿cuesta o no cuesta el arroz más de 40 centavos? Oye, se nos van a quedar muchas dudas en el tintero porque el tiempo se nos está acabando, pero varios de los señalamientos que ha hecho el señor productor, Don Nilo, tienen que ver con que, según nos narra él, es como si el productor se hubiera quedado solo porque preguntaba ¿dónde está el IMA, dónde está el IMA, dónde está el IDAP, dónde está todo el mundo? Como que el productor está solito. ¿Usted tiene la misma percepción? Y una reflexión de cierre, por favor, muy breve. Bueno, primero que todo el Instituto de Mercado está abierto para todos los vertientes agroindustriales y productores. Yo me voy a reunir con los productores en su momento se les va a llamar. Dudo mucho que el tema sea un tema de financiamiento. Aquí es el único país que un productor consigue un interés de 2%. Eso es importante, pero hay que cumplir con la producción. Yo cierro con lo siguiente. Lastimosamente nosotros mantenemos en nuestras manos informes de hectáreas de arroceros que producen 60, 70, 80 quintales por hectárea. Eso es pérdida en cualquier negocio que tú hagas en ese aspecto. Tienes que estar arriba de los 90 quintales. Eso deja mucha suspicacia porque tenemos un informe de hace varios años y probablemente es un negocio que había, pero tenemos que investigarlo. Hombre, caímos en el punto. Esto hay que investigarlo. Si no creas que no es parte de lo que se va a realizar y lo que vamos a hacer. Caímos en el punto, don Nilo. Esto hay que investigarlo. El tiempo se nos acabó. Vamos a tratar de comprometernos y ver si los molineros también nos acompañan en la próxima edición. Cierre usted el parte de los consumidores. Es importante que se cumpla la ley, Hugo. Hablar de aumento concertado de precios por parte de los productores o cualquier otro sector vio la norma de protección del consumidor libre de competencia. Hablar de arroz que se distribuye por debajo de la norma técnica de Copaní y como se ha hecho reiterativamente en el pasado también afecta a norma. Lo que los consumidores pedimos es un arroz accesible, barato y dentro del cumplimiento de la ley por parte de todos los agentes económicos vinculados. Desabastecer el mercado también. Es una relación a la norma. En fin, hay mucha distorsión en este mercado. Gracias a Don Milo por habernos acompañado. A ustedes dos también nos comprometemos a seguir abordando este tema que es complejo y que es un mal permanente. Yo era un niño cuando escuchaba hablar de este problema y es como si no lográramos encontrar una solución y se trata del arroz nuestro de cada día. Al final, la decisión que se ha tomado por parte del gobierno es la correcta o por lo menos el primer paso para corregir el mercado. Vamos a seguir abordando el tema aquí en Debate Abierto. Por lo pronto, un alto y hablamos sobre la semana política en segundos. Nada más porque ha estado candente como bien lo dijo Don Danilo Toro hace unos segundos. Ya volvemos. Comencemos el análisis de la realidad política. En esta sección nos acompañan dos diputados. Está con nosotros Víctor de Jesús Castillo y nos acompaña Ernesto Cedeño Alvarado. Veniciones Panamá, en Dios hay esperanza. Ahora, yo no sé si nos invitaste porque tenemos poca cabellera. Eso sí, no sé. Es un asunto de investigación, algo de producción, no sé. Aquí estamos. No, 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 en absoluto. Y por ahí se viene sumando el resto porque no podemos parar la producción. Esto avanza, el tiempo no se detiene ni espera nadie. Ahora bien, ¿con qué comenzamos? Comencemos con Occión Económico que vi que usted tuvo una presentación vehemente ahí en el pleno, en incidencias. Comencemos con ese tema. ¿Vamos en el camino correcto? Eso de auxilio económico, vamos en el camino correcto en cuanto a inicio, pero desastroso en cuanto a terminación. O sea, porque no hay certeza del castigo. Yo escuché precisamente el viernes que aumentó el cuantum de aquella partida que daba unos auxilios, bueno, estamos hablando de centralización de auxilio económico, estamos hablando de auxilio, definitivamente hay un descontrol total, estamos hablando de lo que es IFARU, y me parece a mí que si jurídicamente no hay una norma que obligue a las personas a devolver, yo creo que vamos por el buen camino en cuanto a que voluntariamente le pidamos. No obstante, hasta ahora la administración presente en cuanto a IFARU no nos ha dicho cuántos se han transformado en préstamos y no podemos realmente quedar entre una lírica a una ejecución, por un lado, por otro lado tampoco se han presentado denuncias penales por el tráfico supuesto de influencia, no es correcto que nosotros pensemos hayamos influenciado si fuera el caso en el IFARU siendo diputado y demás para que garajearle el cariño a la autoridad y me beneficien a toda mi parentela o aparte de la parentela teniendo dinero para pagarlo si reposara en los archivos del IFARU alguna carta algún documento de un diputado o persona política eso a mi juicio se llama tráfico de influencia está penalizado pero no es y esa sería la prueba idónea en el caso de los diputados cuyos familiares recibieron auxilio en mi juicio si podría constituirse un elemento de convicción fuerte para que la jurisdicción penal investigue pero si hay rasgo pero ustedes los diputados han recibido alguna lista oficialmente entregada por el IFARU porque yo he recibido listas la he estado analizando pero no exteriorizo nada porque no me consta que sea una lista que realmente venga del IFARU usted ha recibido está la lista que aparece en la web ya esa es la oficial esa es la oficial yo lo que digo de esta lista de la web es que ahí hay gente yo conozco casos hay gente que no debe estar y está yo conozco casos de gente que estaba en cuadro de honor su hija y por ser figuras públicas han dicho recibió equicantidad si pero está en lista de auxilio pero fue una beca por cuadro de honor pero se lo merecía exactamente pero por eso te digo esa lista a mi criterio tiene fallas es más tiene casos que a mi me han dejado escandalizado pero la contraloría también debió jugar su papel en cuanto a fiscalización contraloría general de la república tanto el auxilio económico como la llamada descentralización paralela la contraloría está en modo bien gracias a usted y no puede eludir su responsabilidad a mi criterio el señor Gerardo Soli es una realidad que yo ratifico ahí en ese punto bueno yo creo que en la dirección que actuó enconó más la herida porque lo que hizo fue ocultar para proteger a los menores pero ahí también se de casos de gente que hizo préstamo pero aparece como auxilio económico y yo me acordé esta semana mucho de su difunta madre porque no olvidemos que a través de un medio electrónico se publicó el nombre y esto su salud resultó afectada precisamente porque a veces se tira lodo y por no decir otra cosa y no se miden las consecuencias ni se investiga que es lo que realmente hay de fondo don Víctor si correcto la verdad que hay una desinformación enorme en estos temas creo que los ataques políticos son más que más que certeros en este caso nosotros somos personas muy humildes y entendemos que para poder lograr algunas cosas hay que atacar al prójimo y nosotros siempre hemos estado muy callados y nunca hemos hablado de este tema nunca hemos sentido ni un resentimiento inclusive nosotros en el funeral de mi madre y dijimos un discurso en el que perdonamos a esas personas que atacaron políticamente y que afectaron la salud de mi madre nosotros efectivamente si fuimos beneficiarios de una beca a la que se le llama hoy en día auxilio económico algo que no estaba satanizado hace años y nosotros siempre hemos sido estudiantes de muy buen crédito y nosotros tenemos todos los papeles y tenemos todas las pruebas contundentes de que los traslados si le queremos llamar así y los pagos que se le hizo a la entidad en este caso To Fly Airborne que es la escuela de aviación en la que yo estudié recibió dos pagos del IFARU en el que se culminó el pago de la carrera y tengo y reposa en mi hogar el título de esta carrera como piloto en aviación con 250 horas de vuelo algo que me gustaría aclarar es que Copa Airlines recientemente en ese momento que terminó mi carrera como piloto le da por modificar los requisitos para entrar y ser un piloto de esta aerolínea agregando 100 horas más de vuelo esto quiere decir que si usted termina una carrera de ingeniería con 5 años imagínese usted que le digan no disculpe usted tiene que estudiar dos años más ¿quién le va a pagar eso? o sea que al final no se sabe si fue un gran beneficio ese famoso auxilio económico porque mi madre tuvo que gastar aproximadamente 40 mil dólares extra entonces esto son cosas que la gente no sabe yo lo que siento es que en este tema hay que ir caso por caso y detalle por detalle porque evidentemente si un diputado o ministro de estado o ministro de estado como ha aparecido ahí no sé siento que hay que escarbar para saber que es lo que realmente hay de fondo y si existe el mecanismo legal para que devuelva o la buena voluntad porque está el caso del secretario general de la alcaldía él dijo yo creo que si uno tiene los medios yo estudié en el IFARU mi maestría en derecho profesional y mi doctorado a punta de préstamo que vaya hasta el último centavo porque podía hacerlo pero hay gente aquí en este país que se está comiendo un cable y que he recibido información que aspiran que llaman al IFARU y no ha habido manera pero como que una persona ministra de estado diputado persona que tiene los recursos que puede sustentar económicamente a su bástago no patrocinan los estudios y tenemos que el estado panameño cargarle del erario a ese ser viviente que tiene progenitores que están literalmente viviendo eso para mí es inadmisible pero bueno eso sucedió y yo discrepo con la teoría de que tú vas a satanizar los auxilios para personas que se lo merecen bueno dinero pero tampoco pero tampoco tiene que ser un billón negro donde entre todo el mundo pero para eso precisamente deben haber regulaciones y fiscalización adecuada para que se administra adecuadamente los fondos del estado claro que sí don danilo sí bueno el tema realmente es para mí catastrófico de verdad copiando un poco la palabra del señor presidente para varios sin duda porque es un tema que desmoraliza la población recordemos que la educación es la única forma no violenta de conseguir que la población mejore pero si tú retuerces a la educación haciendo que precisamente el poder sea el beneficiado para que estudie y termine de educarse tú condenas a la gente a no ascender a no mejorar por vías no violentas o sea es una condena terrible por eso esto es delicado claro que sí ahora usted ha insistido diputado varias veces en la contraloría mi pregunta es y la hago la hago con toda la con toda la previsión de lo que esto provoca está por escogerse al candidato a contralor y yo sin mal no recuerdo usted es uno de los pocos diputados que ha pasado por contraloría 17 años toda una escuela de formación conoce el monstruo por dentro exacto adelante y no hay posibilidad con lo que usted conoce en la contraloría con el además con su propio desempeño profesional no ha planteado usted la posibilidad de que la asamblea lo considerase como un candidato para ser contralor bueno ya ya el tiempo para presentar los papeles expiró y yo no lo presenté pero por qué no lo hizo no porque yo creo que definitivamente este pensé la posibilidad de que otras personas que no se pudiera malinterpretar ni tergiversar mi papel dentro de la asamblea que estoy granjeándome el cariño de los diputados para que me postularan porque iba a ir en contra de mi de mi comentario de que yo quería escoger por lo menos postular una persona que fuera pues además el independiente y que honrara el el certamen o el concurso y no tuviera una genera contaminaría un poco porque sería imagínese extraer de la propia asamblea un miembro para que fuera y no lo acaba de hacer la asamblea con el miembro de la justa directiva pero una mancha más al tigre yo no creo que sea necesaria no sé yo quisiera enfocar el tema del contralor desde otra óptica siempre sabemos de antemano quién va a ser el contralor y claro y parece que esta vez no es la excepción yo no sé cómo están ustedes actualmente tenemos entendido que hay 96 personas que han metido sus hojas de vida 6-6 para la cabeza y 71 para la segunda wow es mucha gente sí 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 porque están creyendo en la convocatoria y en los candidatos los diputados que creen con efecto yo que voy a escoger a uno de ese listado y que no tengo as bajo la manga y usted va a elegir el ungido que se escucha por ahí o usted va yo tengo otro candidato yo tengo que confesarle que si es el señor Bolo Flores que escuche que es lo que estoy escuchando yo no me voy a decantar con ese señor y no tengo nada contra él porque definitivamente yo creo que no es el independiente que yo aspiro que yo necesito entre la contraloría y por otro lado yo no lo conozco que tenga conocimiento de derecho público de una manera grande que es lo que yo necesito que esté en la contraloría él sabe mucho de derecho privado que es un empresario de éxito pero creo que el Panamá de hoy necesita una persona además de independiente y que conozca derecho administrativo yo en esa línea no me decanto ni tampoco voy a decir quién es porque yo pedí ya la hoja de vida de los 66 más los 71 ya la tiene ya la pedí ya está esperando a no se la ha dado tener en la elección de contralor la verdad que es una tarea que se la debemos de dejar a nuestra comisión de credenciales ellos van a tener esa gran tarea de pasar ese filtro y de analizar esas hojas de vida pero a usted no le gustaría recibirla aunque no sea miembro de la comisión de credenciales claro claro nosotros vamos a estar ahí tenemos el derecho de estar ahí con voz no con voto en esa comisión pero usted si se va con el ungido o no hay ungido bueno la verdad que como bancada de RM nosotros no tenemos a ningún ungido como se habla por ahí nosotros tenemos no lo tiene en el momento no se nos ha dicho nada no se nos ha informado personalmente a ninguna persona y vamos a hacer los análisis correctos y bueno esperar que se coja la persona correcta si Víctor o son 5 años de cable o 5 años de esperanza porque lo que necesitamos es un controlador que controle que no sea yes man mira que a mi me parece que me hubiera empezado bien y me ha sorprendido gratamente pero un presidente lo que necesita es tener un contrapeso para evitar las tentaciones y necesitamos un controlador con un equipo que controle adecuadamente el uso de los fondos públicos y eso le da esperanza y bonanza a esta nación para eso que se requiere controlador y su controladora de verdad que conozcan y que sean independientes necesitamos todo lo contrario a lo que hemos tenido esos 5 años esa es la verdad vamos a una pausa y regresamos en segundos para sumar a una voz más también a esta vez y sigamos con el análisis porque oiga tuvimos un trago amargo principalmente de los chiricanos con lo que pasó con la señora Etelvina de Bonagas así que en breve hablamos de ese tema ay Dios mío hombre como no don Roberto Zúñiga se suma a la mesa de debate abierto bienvenido bueno buenos días a todos feliz domingo gracias Hugo gracias Danilo por una vez más invitarnos a mí para poder participar aquí en este bienvenido siempre en este gran debate bienvenido al doctor Zedeño aquí estamos conversando sobre antes de irnos al cambio sobre la elección del controlor no cuenta con el voto de Zedeño dice acá RM que ellos no tienen todavía el señor Flores no cuenta con mi voto que es lo que se escucha sí que no vota por Flores exacto que todavía ellos no tienen ungido dice RM cuál va a ser el criterio de la bancada de la bancada vamos nosotros todavía estamos en ese proceso de análisis de las hojas de vida que se han postulado a la asamblea nacional y luego ya nadie estamos recopilándolas estamos en ese proceso de recopilando usted sabe que también a veces algunos la podemos conseguir por fuera haciendo tal vez algunas investigaciones análisis contactos pero estamos esperando tener todos los postulados y nos vamos a reunir como bancada para poder escoger o seleccionar cuáles van a ser esos posibles candidatos pero que sabe vamos hay ungido o no hay ungido para contralor no hay ungido no hay ungido de nuestra parte porque por ahí ah no para ustedes no pero por lo general siempre por lo general llega antes de que se elija el contralor ya todo el mundo sabe quién va a ser porque casi siempre hay un ungido o sea le pongo el ejemplo el contralor actual se postuló ya nosotros y olvídese de los demás candidatos ya sabíamos que ese iba a ser el contralor ustedes manejan información de que está pasando lo mismo ahora digo se ha escuchado un nombre ¿cuál es el nombre que usted ha escuchado? el señor Bolo Flores ¿y ustedes cómo lo ven? digo vamos a analizar todas las hojas de vida igual a de él para poder identificar cuál va a ser nuestro candidato pero yo hoy no puedo decir aquí un nombre preciso conciso y que ese es nuestro candidato todavía no nosotros como bancada vamos a reunirnos con los 20 para poder determinar quién es el candidato con las cualidades necesarias para poder hacerle frente a una institución tan importante que viene de un quinquenio complicado que elegante es complicado que elegancia que ha dejado mucho de que hablar y que todavía estamos sufriendo las consecuencias de una mala administración y creo que hay que darle un giro completo a una institución tan importante ¿cuál es el tiempo mínimo de anticipación que ustedes tienen para recibir las hojas? bueno ahí no había yo precisamente iba a presentar se lo confieso una modificación y se lo había anunciado pues a la a la junta directiva y hubo una reunión en bancada de acuerdo a una posición que yo tenía porque ahí no hay un tiempo de anticipación y yo vilumbraba que iba a venir parecido palabra más palabra menos de lo que vimos con el nombramiento del miembro de la autoridad del canal de Panamá lo que dice la norma que una vez termina la postulación la comisión de credenciales la comisión de credenciales ve si reúnen los requisitos y la lleva al pleno para un informe claro como el procedimiento que me lo ley este todo de lo que es la resolución en la ley no te dice un tiempo por el cual debe recibir o habiendo recibido el pleno el informe de la comisión de credenciales un tiempo como un abacaxio por decirlo así entonces cualquiera de los que están ahí en los 70 no escucha ese informe y se puede levantar postulo a fulano y tal y lo que yo pensaba evitar y por eso dijo dame por lo menos un mínimo un tiempo de 24 y las bancadas que estuvieron ahí con Dana dijeron que estaban de acuerdo con esa posibilidad o sea que pudiese que gravitar una especie de acuerdo de que oye de no un aire de mínimo 24 para analizar la hora de vida porque no necesariamente todos los diputados van a estar en la comisión de credenciales exacto viendo todos esos momentos claro uno tiene otra reunión en la comisión y al parecer hay ese tipo de acuerdo no escrito y espero que que se honre yo sé que usted quiere hablar de Telvina pero quiero sumar algo a lo que me mencionó el doctor sí súper rápido que también es importante y creo que el doctor estábamos en la misma línea de poder que se le hagan los cuestionamientos necesarios a esos posibles candidatos pero eso no está establecido no lo establece el reglamento interno de la asamblea y nosotros también estamos con esa tratar de lograr esa iniciativa con la junta directiva de la asamblea para poder que se le haga ese cuestionamiento público para no cometer el mismo error que se ha cometido en años anteriores como ciudadano le digo sería la vía correcta porque también a veces el pleno es soberano y puede hacerlo y debería hacerlo por el bien de la imagen de la asamblea se debería operar en esa línea y le decía que usted yo sé que quiere hablar de Telvina porque usted recibí su video dos videos suyos pero virales de su participación pero será más adelante porque usted mencionó así mire cómo lo venció Telvina es chiricana como tú vamos a otra cosa usted lo venció el subconsciente hace un rato cuando habló de la paralela la descentralización paralela quiero meterle el diente a eso porque oiga se descubrió si existía la descentralización paralela no te cuento y se nos negaba se nos negaba y lo que no hay es certeza del castigo yo presenté una denuncia penal electoral ante las elecciones en la fiscalía general electoral por aquello de los fondos que la directora Rosana Mende ha dicho que existió y fueron beneficiados algunos municipios y juntas del ala oficialista primordialmente y este es el día que el fiscal general electoral no ha dicho esta boca es mía existió la descentralización paralela para lo que no existió pareciera que fuera para el contralor general de la república y se lo digo de frente no jugó su papel con su equipo de una manera certera porque si dice hoy Roxana Mende que existió yo todos sabemos que existió porque no hubo el contrapeso porque no hubo el control adecuado Contraloría pudo haber evitado ese desmadre ahora lo que está pidiendo te digo ahorita mismo la directora de descentralización de mi informe que lo usaste no, eso se debió haber evitado si no hay un fin específico no se debió haber dispensado un solo centavo si no había una justificación ahora eso de pedir primero ahora informe pero como se entera la señora Roxana que eso ocurrió en un plazo tan corto bueno porque hubo voluntad de hacer las cosas parece que eso era palpable era se podía llegó con su equipo bueno vamos a ver cuáles son las dispensaciones que da la autoridad a la junta comunal y municipios y dice bueno hay varias cuentas y descubrió esto y vale la pena que ustedes los diputados recuerde algo en los tiempos de Martinelli que existió lo que se llamaba partida circunital más de 406 millones de dólares se dispensaron y yo presenté una denuncia que la mayoría de eso quedó en nada no la mayoría de eso no he visto que ha quedado en algo puede ocurrir algo distinto ahora que debe pasar para que no se repita la historia de siempre de que se descubren cosas y al final no hay castigo no sucede nada borrón y cuenta nueva que debe pasar desde su punto de vista la verdad que debe haber un mejor control y creo que es bastante prudente meter a colación el tema del control la verdad que esa persona va a jugar un papel muy importante en fiscalizar todos los recursos ingresos que maneja el estado para garantizar una legalidad correcta la verdad que este quinquenio va a ser muy difícil y yo estoy muy contento con los compañeros que nos acompañan el día de hoy la verdad que aquí todos somos colegas y creo que queremos lo mismo para el país que los fondos y los recursos se utilicen de la manera más correcta fíjese uso de los fondos y recursos de la manera más correcta en el primer segmento de que hablamos subsidio de arroz más de 800 millones 860 millones 860 súmele entonces también acá 320 hasta ahora hasta ahora exactamente en descentralización paralela y por ahí nos vamos este país hay plata y la auxilia económica de Farud no la ha contado a los que no se lo merecen porque estoy de acuerdo la auxilia económica para el que se lo merece no y totalmente yo creo que hay que exigir transparencia y eso es sumamente importante partir del principio de la transparencia para poder hacer esa rendición de cuenta y es lo que hemos visto en la descentralización una ausencia total de transparencia no hay rendición de cuenta y yo aplaudo también la postura del presidente de la república que ha dicho que si en 60 días a esos que no se reeligieron y los que se reeligieron no presentan sus informes le va a caer todo el peso a mi lo que me preocupa es que la señora Roxana Méndez que creo que está actuando en la dirección correcta aceptó algo ellos no tienen la capacidad de corroborar en los más de 600 corregimientos si le están diciendo la verdad y eso es preocupante si pero aquí vemos corregimientos por lo menos en mi circuito que recibieron millones de dólares y tu ves el circuito igual que hace 20 años igual o peor igual o peor que es lo que yo no entiendo lo que tú estás preguntando tú sabes dónde está esa plata uno como una información de tanto dinero la señora Méndez la descubre en un plazo tan corto y segundo dado que ella no tiene la capacidad de hacer esa corroboración entendería yo que entonces quien tiene que hacer la corroboración o es la contraloría o es la fiscalía ella dijo que la vía que va a tomar es que de los informes que le presenten que ellos no puedan ellos van a pasárselo a la fiscalía se lo van a pasar al ministerio público pero no se olviden de algo para que investigue no se olviden de algo que en el 23 Gerardo Solís dijo que había hecho una guía de rendición de cuentas y a todos los municipios él lo dijo le estaba pidiendo informe entonces perfectamente que la contraloría general de la república sabe si esta señora el contralor puede salir por la puerta ancha claro que sale porque él si puede corroborar efectivamente todo el contraloría y por eso yo insisto en la pregunta no no es que es totalmente válida lo que pasa es que de verdad lo que usted pone sobre la mesa le permite al contralor salir por la puerta ancha porque esa guía puede aguantar por escrito lo que sea pero la gente de contraloría puede ir a ver si la obra existe o no existe y nos ahorramos tiempo por eso yo he hecho las dos preguntas pero es lo que ha dicho el doctor Seño aquí la prueba es la voluntad que el contralor tenga la voluntad de hacer ese esfuerzo y de demostrarle al país como usted lo ha dicho salir por la puerta ancha de ese punto no tan ancha porque la autoría tiene una deuda y le presentó una denuncia al ministerio público para la investiga porque no colaboró pero con esta el dio que tiene una rendición de cuenta quiere decir que tiene los informes y puede colaborar hay ahora Roxana Med Méndez y en menos lo que se percibe un hiato en menos que ya la mujer dice esto eso se va a parar este programa aquí estaban las publicaciones de los periódicos los medios de comunicación presentamos reportajes sobre ese tema y evidentemente la avalancha de billetes la lluvia de billetes de millones estaba allí y lo decíamos en su momento las obras donde están y no aparecían las obras y sigue sin aparecer eso es lo que me preocupa así es bueno ustedes son diputados ustedes son tres diputados de tres circuitos distintos yo supongo que en sus circuitos ustedes se han preocupado por lo menos saber si se ha hecho algo en el ámbito de su espacio circuital bueno la verdad que lo que se ve y la comunidad siempre dice es que hay proyectos que dicen aquí se gastó seis millones pero uno ve solamente dos banquitas y un pequeño columpio esa es la famosa descentralización recuerdo un diputado que en su campaña precisamente el colega suyo don Hugo de Tocumen se dedicaba exacto que se dedicaba específicamente a acotejar disponibilidad de partida contra obra realizada hizo su campaña solo haciendo eso claro oye y fíjense la gente como se hizo eco porque al final estás la obra o a medio palo o no espérate esto te costó de verdad seis millones si nada más hay dos banquitas y una lámpara como es posible pero fíjense como en el estado se encubren las cosas es que no se llamaba descentralización paralela se llamaba subprograma de interés social hasta suena bonito hasta suena bonito ¿no le parece? que es parte de lo que en el estado a veces hay que corregir llamar a las cosas por su nombre porque como usted decía el auxilio económico que usted recibió en ese momento la palabra auxilio no se había demonizado entonces lo que se pidió ahí entró mucha gente por lo menos tiene 50% de acierto su programa de interés la parte que está discutible es si era social yo pienso que se deben presentar las denuncias con la información con esto de la descentralización bueno yo presenté una denuncia por color de la administración se impidió la investigación por parte del director de la descentralización presentó un amparo y la corte le dio la razón y Rigoberto González no pudo investigar eso desde el punto de vista administrativo tengo una denuncia penal electoral ante las elecciones en fiscal general electoral por la descentralización paralela y espero que la acuse recibe lo que dio el excelentísimo señor presidente vean las evidencias presentes en la denuncia penal porque debe haber certeza del castigo y eso abarca la contraloría que no hizo su papel de una manera efectiva pero ¿cómo va a tener certeza de castigo la contraloría si yo no tiene responsabilidad penal por absolutamente nada lo que ha modificaron la ley sí no 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 pero lo que pasa que un asunto es lo que es la jurisdicción de cuenta bueno que yo tengo también demandado esa ley 351 y espero que algún día el pleno de la corte supere la justicia si es constitucional o no esa modificación a la ley orgánica que la tengo demandada juntamente con yo creo que libertad fundación libertad ciudadana sí también presentaron una acción sí sí creo que también el actual visa tenemos tres demandado eso pero un asunto de la jurisdicción de cuenta pero otro es uno es responsable como funcionario indistintamente que haya o no haya una norma especial de la contraloría por omisión por complicidad por encubrimiento o sea está en la jurisdicción penal así que no crean de que esa norma ha blindado por el no hacer a los funcionarios no está blindado dice usted no jugaron el que no jugó su papel oye si hay un desmadre sí hay una disipación de fondos públicos ¿dónde estuvieron los que controlan? eso es como el asunto del arroz yo te digo oye ¿dónde estuvo el control? no está solamente acudiendo la contraloría o sea si te están dando un subsidio lo mínimo tiene que haber ¿por qué no hay? ¿dónde está el papel del Estado que controlaba? fíjese en eso del arroz ahí había un círculo vicioso me acuerdo que Zulay Rodríguez y el señor Quintero cada cierto tiempo decían no hay arroz y cuando iban a la investigación llenaban nuevamente las estanterías de arroz yo no creo que sea tan difícil investigar quién era el que acaparaba el arroz ya yo le pedí ya le pedí en incidencia al Procurador General de la Nación que haga la investigación un supuesto acaparamiento yo creo que esto tiene que llevarse al plano de la investigación y que porque ahora los productores dicen que son los molineros otros dicen que es esto bueno el que sea el que se llevó el billete que responda pero penalmente el productor no empaca eso sí es cierto aquí el tema de la transparencia pasa también en esos fondos de centralización en qué se utilizaron claro y obviamente y previamente al proceso electoral ahí 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 entonces hay que ser muy responsables porque ahí debería entonces también el tribunal electoral no es la fiscalía general electoral porque el que investiga el tribunal electoral en un momento sanciona algunas causas pero el que investiga todo lo que son lo llamamos delitos penales electorales se llama Dilio Arcia y su equipo señor usted tiene una una denuncia antes de las elecciones mía entonces puede desemprobarla de pronto bueno es que ese es el asunto usted utilizó la palabra desmadre hace un ratito hubo un despadre desmadre no sé cómo quiere catalogarlo usted en la UNACHI fíjese que suspiro profundo porque bueno en mi tierra lamentablemente todo lo que sabíamos por primera vez queda tan tan desnudo ante la opinión pública lo suyo tuvo que ir primero con los cuestionamientos que hizo por los bonos que era por lo que se pedía 600 mil cuál es la base para pedir los bonos los aumentos y todo lo demás hay una lo que ella establecía es que había un acuerdo del consejo académico de la universidad que le daba la potestad pero eso es algo que nosotros aquí cuatro bueno acordamos eso y ya pero se pasaba por encima todo tipo de ley la ley de prima antigüedad que establece la prima antigüedad la verdad que es una verdadera sinvergüenzura eso que vimos y que como los fondos públicos se manejan de una de tal manera tan irresponsable y hay que ponerle cascabel al gato como se dice porque esto no puede seguir pasando y no solamente en la UNACHI yo creo que esto ha desencadenado que otros ciudadanos nos hayan llevado a nosotros a través de las redes sociales y también hayan denunciado casos en otras universidades y hay que dejarlo muy claro esto no es contra la la comunidad estudiantil esto es contra la administración de una universidad que se creó o que tuvo los inicios o el fundamento aspiracional de esta universidad es de 1960 pero se logra constituir a través de una ley en 1994 para poder llevar la educación superior a una provincia tan importante como es la provincia chilicana y que se le está totalmente dando la espalda a los jóvenes de esta provincia y del país porque no supieron justificar el trabajo que están haciendo las investigaciones las obras que están realizando o sea cuáles avances o qué le ha dado la UNACHI al país además de de los profesionales que tiene en materia técnica en materia de investigación que le ha dado la UNACHI al país y se ha hecho mucho más evidente porque en la asamblea anterior yo creo que esa señora no se había sentado y ya le estaban aprobando lo que pedía y por primera vez cuestionada y me llamó la atención el tema de la prima antigüedad que ellos lo calculan y ella lo decía muy llena de motivos porque los órganos de gobierno de la UNACHI habían decidido como si esos órganos de gobierno fueran superiores a nuestra constitución o a nuestras leyes o a nuestros códigos ¿no? prima antigüedad ellos la basan en el año de mejor salario para el resto de los mortales en leyes especiales son los 5 mejores años y 10 años para el resto de los mortales para ellos el mejor año a partir de ahí venía la prima totalmente y la ley pasaba exacto y es una omisión a la ley entonces ahí hay un tema de malversación de fondos muy bien como lo recalcó mi colega Augusto Palacios porque ella está pasando por encima de la ley y no puede ser posible Augusto estará hoy nos acompaña también más adelante en el siguiente momento ¿alguien más? Jonathan Jonathan nos va a estar acompañando que también cuestionó allí cuando una personalidad del Estado asiste a una comisión ustedes ella es libre de llevar a quien quiera llevar de acompañante o ustedes le ponen alguna ella es libre de llevar a quien quiera llevan su equipo técnico de apoyo porque me llamó la atención las veces que ella le respondió que no tenía información sobre lo que usted le preguntaba y eso no debe ocurrir ni para él ni para ninguno es obvio que una persona no va a saber no va a saber todo lo que le pregunte pero tú tienes que estar acompañado de quien maneja la cifra de esto de quien maneja por lo menos tenía una idea ella tenía que estar acompañada de quienes manejaban la cifra por eso me llamaba la atención su soledad de argumento y su soledad física en el sentido de que ante las preguntas varias veces contestó no sé pero es lo que menciona Hugo pasamos una comisión de presupuesto que literal dejaba todo en bandeja de plata a una comisión de presupuesto que está trabajando bien y que está haciendo las cosas y el proceso de fiscalización este importante a todos a todas las autoridades sea quien sea porque ese día también se rechazó se suspendió o sea hubo una suspensión en el traslado de partida del MIMI y un rechazo a la UNACHI y eso es importante porque yo no sé yo creía que la mayoría la planadora le iba a decir que sí a la UNACHI y la lógica me decía que le iba a decir que sí a el MIMI pero resulta que no eso me dice hay voluntad de corregir no sé claro la verdad que en algunos el quinquenio anterior hizo las cosas tan mal que este quinquenio que viene va a quedar bien y eso espero Dios primero porque creo que todos tenemos la voluntad de hacer las cosas bien yo no diría todos pero porque lo que pasó con Jackson sorprendió a muchos así que ya ahí no están todos bueno eso es un tema bastante técnico que los que entienden un poco el reglamento interno de la asamblea no se puede echar para atrás un proceso que ya estaba en pie bueno ya es un paso ya es un trago que se tomaron todos pero al final hubo una buena decisión en consenso se decretó un receso y se hizo bien yo creo que no todos quedaron contentos con el receso no claro no todos quedaron contentos así que por eso le digo no todos algunos o por lo menos la mayoría de la aplanadora seguimos hablando de Telvina ¿le parece? hay algo más todavía hay mucho más todavía porque miren lo que publica el doctor Miguel Antonio Bernal dice que mañana lunes va a tomar posesión cinco decanos que él ennumera allí y dice no tenían derecho a reelección y acuérdense que allá estaban familiares parejas eso es una cosa y es cuartel de invierno del PRD por alguna razón el PRD no quiere venir a poner un vocero en este programa pero en fin debemos la cosa hasta ahí por ahora regresamos en segundos que seguimos con el análisis político en segundos nada más oiga se suma José Antonio Domínguez Panameñista a la mesa y también se suma Jonathan Vega del movimiento vamos chiricano usted por supuesto por supuesto es como que no hay caso tiene que ser yo también soy medio chiricano y este se cree chiricano así que imagínese pero usted porque dice que se cree yo tengo el derecho a la a la nacionalidad el presidente el presidente dijo en su última conferencia de prensa que había un mecanismo expedito de naturalización yo tengo derecho a eso usted va a echar mano de eso a mí no me han dado mi pasaporte yo sí tengo derecho fíjese que hoy hemos visto un programa diferente usted sabe se han ido rotando rostros se han ido sumando nuevos permanece Ernesto Sedeño con nosotros porque ha sido un programa hombre como usted dijo basado en que esta semana fue intensa intensa es más mira que el señor domínguez entró hablando del contralor que ya tratamos anteriormente pero dijo cosas calientes yo no sé si las puede repetir al aire si que yo tengo una muy pero muy mala impresión de los que han pasado por contraloría después de chinchorro y de chembarría o sea no hemos tenido una verdadera contraloría ahí no se ha hecho el trabajo que la contraloría debe y está llamada a hacer ese trabajo requiere de profesionales y profesionales bien capacitados cuál es el trabajo de la contraloría refrendar y firmar cheques y pasarlos o dar visto bueno o tienen que hacer una evaluación de lo que se está contratando si los precios son correctos si estamos comprando los materiales correctos se está haciendo o no se está haciendo es que tal vez las nuevas generaciones no lo recuerdan pero me acuerdo que llegaban a la mesa de chinchorro llegaban la petición y él decía esa tasa está muy cara consigue la más barata y lo obligaba a hacer el mejor uso de los recursos del Estado a los funcionarios es que así es el trabajo del contralor pero hay que hacer también un poco más justo del sentido de que hay normas que hacen que la contraloría tenga las manos atadas por ejemplo pero se la han ido creando en el camino los procedimientos de Panamá compra yo he escuchado a multitud de funcionarios decir si lo compro por el portal el producto me sale mucho más caro que si voy a un almacén y lo compro eso lo he escuchado en cantidad de funcionarios hagamos un análisis bien rápido tú sabes en cuánto estaba el kilómetro de carretera en el gobierno de Miriam Mocoso el kilómetro de carretera en concreto ¿a cuánto estaba? no llegaba al millón de dólares ¿cuánto empezó a tener el costo del kilómetro de carretera con Martín que fue el siguiente presidente se pasó el millón y medio ¿y después? y no solamente eso perdón Hugo pero aquí pagamos tramos en la vía Domingo Díaz a 11 y 12 millones de dólares el kilómetro ¿dónde está Contraloría? por Dios o sea que me vengan con la excusa que quieran ahí no se usó material traído de Júpiter ni de Marte que hubieran carecido los costos a esos niveles se usaron materiales que se usan todo el tiempo ¿y por qué ese precio no se lo dan a la empresa privada? si tú vas a la empresa privada y me piden que construya con las especificaciones un kilómetro de boulevard no me lo van a pagar 11 y 12 millones de dólares y que yo no ponga el precio bien para ver si me lo van a dar ¿a dónde está el trabajo del Contralor? hombre por eso es tan importante ponerle el ojo al que va a ser el próximo Contralor y yo no sé si a usted le suena esto le está sonando desde el celular pero no sé si le suena esto pero después del señor Carles la mayoría de los Contralores hemos sabido de antemano quién es porque ha habido un Guido y en esta ocasión se habla de un Guido yo no sé si tiene la misma información hay un nombre que suena no sé si hay una persona que suena tengo una muy buena imagen de él creo sería un buen Contralor siempre y cuando cumpla con las funciones que debe tener un Contralor tienen que hacerse de un equipo y un equipo que los ayude un equipo si tú no eres ingeniero y tú tienes que refrendar un contrato de ingeniería ¿qué vas a hacer? ¿vas a inventar? ¿vas a decidir? por jalándolo si tú no sabes tú no debes agarrarse el cargo claro si tú no sabes tú no puedes agarrarse el cargo porque tienes equipo Contralor Contralor no tiene que ser ingeniero tiene que conocer finanzas públicas de derechos públicos pero eso no significa que tiene que saber de los costos de un proyecto de ingeniería que sabe derecho administrativo tú no puedes estar inventando allí en eso estoy de acuerdo tú eres el conductor sí pero si para eso tú necesitas ¿para qué son los asesores? tú necesitas tener tu equipo de asesoría si te asesora pero tú decides pero tú no sabes qué va a decidir qué tú haces ahí pero cómo vas a decidir si tú no tienes idea del tema en particular que vas a tratar como es un caso de construcción y no tienes asesores calificados y ellos te dicen sí está bien a mí me parece bien y un producto que debes comprar en 100 lo estás comprando en 500 mi papá hizo un ejercicio en la caja de seguro social y se frustró un producto que él compró en 50 dólares lo vendió en 500 y se lo trajo al contralor mira hay un tema de sobrecosto usted acaba de mencionar el tema de la carretera pero sobreprecio aclaremos sobreprecio sobrecosto son requeridos hay un tema de sobreprecio las calles valen más de lo que realmente sería su punto entonces es un tema de fiscalización también la contraloría tiene que fiscalizar y siendo quien sea el ungido o no es una persona que tiene que cumplir su rol como debe ser y el rol de fiscalizar y ver las cuentas bien porque Panamá necesita que podamos fiscalizar los fondos del estado eficaz y eficientemente oye es para que alcance la plata porque al final aquí se habla de millones 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 que 800 en subsidio que no se usó bien que 300 en descentralización que los auxilios económicos van utilizados acaso pagando sobreprecio por obra y al final el país en la condición que los encontramos alguien tiene que poner pero que debe gobernar no solamente eso o peso político experticia 100% experticia por lo tanto no debiera llegar a la contraloría alguien que no domina el tema no estoy de acuerdo pero es que una combinación el contralor tiene que tener conocimientos obviamente de administración pública pero el contralor va a manejar contratos de medicina de agricultura de construcción para eso tiene que tener un equipo el contralor no es un dios no solamente ver el tema de los sobreprecios también tenemos que ver un tema de auditoría el doctor Sedeño envió una solicitud para verificar cuáles eran las auditorías que se habían hecho a contraloría y no tenemos resultados entonces si es un tema no solamente de fiscalización sino también darle continuidad a que los fondos que se utilizaron se utilizaron como debe de ser y alguno de ustedes le preguntaría no se han hecho a la fecha auditoría por eso que ya presenté una denuncia penal contra Gerardo Solí el contralor ha sido completamente inoperante pero el nuevo contralor cuando lo tenga enfrente oiga quien va a ser su asesor en materia de productos médicos hospitalarios yo creo que es bueno yo no sé si van a permitir los cuestionamientos porque yo sé que los amigos de BAMO van a tener una proposición me parece que escuché en la comisión de credenciales es una propuesta que debe ser avalada o no por el resto de los mortales de esa comisión esa es una realidad mi criterio es yo hoy escuché corrido no hoy no porque hoy es domingo goce su domingo el viernes escuché un candidato a contralor diciendo que él quería que fueran entrevistados todos y me parece excelente y ese debe ser el talante de cada uno de los candidatos no temer a los cuestionamientos por tu puesto que van a haber algunos que van a querer blindar si es que existe algún ungido porque lo que uno quiere ahí no vamos a dar cuenta lo que uno quiere y si tú vas a ser contado responde claro créeme y yo creo que si es necesario las interpelaciones las interrogantes pero que domingo dice que el ungido sería buen para que me digan que es ungido yo he escuchado de un nombre pero eso no significa que de repente es el mismo que tú estás pensando yo conozco una persona yo conozco una persona varígen chiricano que suena y que lo conozca bueno pues estamos hablando del mismo pero es que al final del día si es ungido o no si es una persona que va a hacer el rol de fiscalizador que va a hacer las auditorías sea quien tenga que hacerle las auditorías sea quien sea y haga su trabajo hay algo hay algo que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención y después la experiencia que yo tuve en Taiwán y lo he dicho ya infinidad de veces en los medios en Taiwán no hay solamente tres poderes del Estado hay cinco poderes del Estado no nos enredemos la vida no no espérate si con tres estamos como estamos contra la orilla y lo traigo a colación por lo que están tocando contra la orilla es un órgano del Estado ¿por qué? porque no tiene influencia el presidente de la República ni la Asamblea nadie ni la Corte Suprema es un órgano del Estado y se le respeta y el quinto es la carrera administrativa que ellos lo llaman el examination John ay padre en esa forma se acaba el 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 paternalismo político usted sabe como funciona la descentralización en Corea ya que estamos poniendo ejemplos de fuera compiten los municipios el municipio que mejor realice las obras y que tenga una mejor transparencia tiene más capacidad se le da más dinero al que no actúa en esa línea no se le da plata se le resta y fíjense que acá es todo lo contrario mire la piñata que hubo por lo menos nosotros en mi circuito en la administración pasada el alcalde anterior del distrito de Olega dejó un déficit de más de 500 mil dólares entonces no puede ser que estemos usando los fondos del Estado como nos dé la gana eso tiene que cambiar entonces Unachi Unachi hablemos de Unachi Unachi porque usted jugó también un papel protagónico allí y mucho de lo que se sabía por primera vez queda expuesto porque siento que la asamblea jugó el papel que le corresponde anteriormente en esa comisión todo lo que era de Unachi recibía el visto bueno y no se me da la impresión de que antes de que entrara ya se lo habían aprobado porque no se le cuestionaba y todo estaba bonito era una fiesta era una fiesta con nuestro dinero por primera vez se le pone un alto para que hablemos un poco de esa participación y la decisión que tomó la comisión porque me sorprendió pensé que solamente iban a hacer los independientes pero toda la comisión se levantó y dijo no va y para añadir no solamente ese fue el tema de Unachi hablamos de aeronáutica civil el MIBI también se sumó ahí el MIBI también o sea la comisión a la fecha está haciendo un buen trabajo pero es que vamos me centro en Unachi por una razón ahí tenemos desde nepotismo familia sí sí exacto familia ahí hay de todo entonces familiares que hacen las construcciones se escuchan las empresas familiares que hacen la construcción familias completas de profesores hijos hay esposos esposas esto es una finca privada y esta información la manejamos todos que queramos ver a otro lado es otra cosa que el Ministerio Público lastimosamente no esté investigando es otra cosa yo exhorto al Ministerio Público que haga las investigaciones exhorto a Contraloría probablemente esta que estamos ahorita no pero al nuevo Contralor exhorto invito a que haga las investigaciones que tienen que ser necesarias que son necesarias para que podamos tener transparencia en la Unachi ¿qué es lo que más le impactó del tema Unachi? el presidente dijo fue un trago amargo para mí siento que fue para todos los panameños ver lo que ocurrió ahí pero a usted estando ahí como espectador y actor a la vez ¿qué es lo que más le impactó de todo lo que sucedió? pienso la forma tan descarada de mentir ¿sí? sí la forma tan descarada de mentir de vernos a la cara de ver no solamente al que está induciendo la entrevista sino a todo Panamá gagueaba no podía dar ni siquiera el nombre de su sobrina ¿qué es eso? estamos preocupados los chiricanos panameños estamos preocupados ojo y solo para aclarar este tema no solamente es Unachi ojo lo digo porque nos referimos y voy a ser muy específico a la administración de la Unachi no a los docentes no a los estudiantes la Unachi tiene que ser una casa de estudio de prestigio y ojalá algún día podamos tener pero si estamos trabajando en pareja yo también tengo algo que ver ahí hablamos los docentes no pertenecen a la administración no todos hay un grupo que es la administración que es ese círculo cero de beneficiados de la cuadrilla que siempre recibe los beneficios y hablamos un grupo de docentes que no pertenece a esa cuadrilla que no está dentro de ese círculo esos son personas que de verdad van a trabajar cumplen su horario de trabajo sin embargo hay un grupito que tiene todos los beneficios pero esto no solamente ocurre en la Unachi vamos a ser honestos esto ocurre en la Universidad de Panamá esto ocurre en la UTP esto ocurre en Udela en Udela tenemos otro tema pero que cosas donde hay familiares donde hay familiares donde está el hijo está el esposo está el hijo las bonificaciones esto hay que regularlo y esperemos que la asamblea se sienta a debatir estos temas que son de interés nacional pero es que ocurre en todo el estado ocurre en la CP ocurre en todo por supuesto pero estamos hablando de la universidad estamos hablando de la universidad esto ocurre en todos los sectores en todos los segmentos estamos ahorita hablando de la universidad por un contexto no solamente la Unachi sino hay otras universidades involucradas con este tema la presencia de familiares a mi juicio yo no creo que sean objeto de sanción a menos que depende a menos que haya habido es que se va a haber favorecido mi estimado se va a haber favorecido por el mismo sistema en sí pero si un docente de la universidad o un investigador de la universidad tiene un hijo que es destacado que se fue a estudiar afuera él por ser hijo no está no está en la posibilidad de estar en la universidad si fuese así pero depende depende en qué puesto lo estás poniendo entonces la presencia y quién lo nombra lo que pasa acá los sobresueldos vamos a hablar de los sobresueldos vamos a hablar de los sobresueldos de la Unachi antes del periodo de las elecciones de la Unachi hubo personas que se le dieron sobresueldos y que fueron beneficiados con sobresueldos y lo podemos investigar y lo vamos a encontrar lo que debe haber son los mecanismos que no deben virlarse serían los criterios que tendría la universidad la rectora para la toma de decisiones gente nombrada con certificados de universidades brujas eso es inaceptable por eso hay que ir eso no es nuevo aquí tuvimos médicos que no eran graduados pero eso sirve de consuelo sí, señor Sereño lo que está diciendo Daniel es importante porque yo me acuerdo cuando yo llegué a la contraloría yo no era esposo de mi esposa yo me enamoré de mi esposa en la contraloría y fuimos marido y mujer casada te lo digo pero son casos aparte pero somos familia por eso que cada espacio es que me acordé de la familia yo llegué entonces yo empecé a enamorar a mi esposa y nos casamos entonces fuimos ahora se va a la intención porque llegué yo no, no, no claro que no cada caso es particular siempre el mérito debe prevalecer pero siendo tu esposo siendo esposo y esposa trabajando en el mismo en direcciones diferentes no la puedes tener yo le voy a poner un ejemplo en la UNACHI tenemos casos donde el doctor fulanito de tal tiene un espacio reservado para su hijo pero el hijo de la cocinera lastimosamente no tiene ese beneficio entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? y también la referencia y creo que ahí apunto a si tenemos que reformar este tema de las universidades porque me llamó la atención la comparación con la UNAM y que todavía hubiese respuesta para decir que había razón porque lo que pasa es que no nos sirve de referencia la educación de fuera sino la de adentro cuando sabemos que las competencias son mundiales en este momento claro que sí o sea tenemos que tener una preparación global ¿cómo es que no nos vamos a comparar con nadie afuera? fíjense que cuando hicimos la pregunta de qué cuántos o en qué revistas teníamos participación por parte de la UNACH no supo responder ajá y nuestro ranking está muy lejos de ser de la UNAM muy lejos de ahí que prevalece y lo dijo el señor presidente que ya se releía se releía hay un anteproyecto que se presentó que se prohíbe la reelección inmediata de las universidades oficiales y es importante lo que hemos visto en UNACH que están hablando ustedes que vale la pena al señor presidente que vea la posibilidad de que se establezca un proyecto de ley general de sueldo porque ella tiene un sueldo pero bárbaro a otro nivel a otro nivel pero ese tema de los sueldos incluso yo no lo demonizo porque imagínense si tuviéramos una universidad autónoma de Chiriquí que estuviera entre en otro nivel rankeada vamos a decir que está entre las 100 primeras de Latinoamérica vamos a suponer que tuviera hombre yo no creo que merecería los 13 mil que se gana necesitaría hasta 50 mil tenemos que encontrar algún nivel de remuneración de acuerdo a la competencia a los resultados yo creo que tenemos que apuntar aquí estamos viendo algo la calidad que estamos recibiendo no justifica los salarios y también esas reelecciones que se han dado en estos individuos tiene en mi opinión una urgencia notoria de fiscalización retroactiva porque se tiene que velar y justificar como se han desaparecido en todas las universidades en todas las universidades en todas las universidades por eso siento que se necesita una nueva ley porque incluso los que han llegado montados en este se religie se ha reelegido corrupción llega para reelegirse también pero es que hay mucha actitud de tápate los ojos tápate los oídos bueno ya pasó ya eso olvídalo si hacemos eso estamos creando un mal precedente el tema no es la reelección en sí es la ejecución que tiene porque si usted se religie en un periodo digamos por un periodo adicional y usted se religie y hace una muy buena labor que se note que sea transparente pienso que no porque privárselo miren pero si es una una ejecución que no es muy transparente que está oscura que no está bien vista ya es otro tema yo digo que era la teoría de Jonathan definitivamente de aquí en la universidad oficial si tú impides y por eso que presenté ante el proyecto de ley que prohíbe la reelección inmediata en la universidad oficial de cada director porque tú llegas pensando en la reelección tú te olvidas de lo que es la innovación porque tú estás pensando en clientelismo y le vas a obstaculizar y le vas a obstaculizar el paso al contrapeso que te va a llegar si tú inmediatamente sabes que no te vas a poder reelecer porque es algo que es como si fuera un pequeño gobierno grande entonces ya tú permites lo que podría ser en ese caso yo estaría de acuerdo en no inmediata pero si tú eres un periodo inmediata si tú eres inmediata lo cierto es que tenemos que discutir el tema porque las cosas no andan bien en nuestras universidades en la inmensa mayoría la única que medio que da la cara por nosotros es la tecnología y es importante hacer el hecho de que el tema tiene que ponerse sobre la mesa sobre la luz pública porque el estado debe comprender el papel de la universidad si las universidades no llegan a cumplir el papel que se les asigna socialmente el estado la nación tendrá un déficit enorme enorme y eso no está claro en los gobiernos no 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 está claro tampoco en aquellos que tienen universidades de garaje que existen en Panamá y que tampoco le queremos hacer frente a este tema gracias señores por acompañarnos vamos a dar un giro total vienen nuevos protagonistas para el siguiente segmento porque lo que descubrió Roxana Méndez en descentralización tenemos que prestarle mucha atención y vamos a hablarlo con un alcalde y con dos representantes que recibieron y que han hecho con lo que recibieron ya usted verá en segundos nada más la descentralización paralela que tanto nos negara el gobierno anterior que existía se encontró bajo un número un nombre muy sui generis ¿verdad? ¿cómo es que? servicio social de asistencia social de interés de interés social subprograma ve que me gustó el nombre subprograma de interés social por lo menos hasta interés llegó más de sí más de 300 millones de dólares de la descentralización y descentralización tengamos clara es una figura que busca que los recursos del estado se puedan utilizar a través de los municipios las juntas comunales y que el gobierno local cuente con los recursos para acometer una serie de obras en vez de que vengan al gobierno central todo ese trámite pero ya usted ve lo que ha ocurrido tenemos el ejemplo de tres diferentes lugares venimos desde Arraiján una junta comunal la de Burunga Loanis Gaitán nos acompaña bienvenida gracias nos acompaña un representante otra junta local pero en el corazón de Panamá se trata de Parque Lefebre Rodríguez Olmos nos acompaña bienvenido y nos vamos hacia el este nos vamos hasta Chepo y nos acompaña un municipio en este caso Juan Jaramillo señor alcalde bienvenido muchas gracias bien primero cuando se recibió esta información y conocimos un poco el hoyo negro que hubo ahí que puede ser más grande porque se comenzó con 100 y va por 300 y tanto yo no sé la lógica me dice que puede ser más grande podría serlo ¿cómo recibieron ustedes esta noticia antes de hablar de cómo recibieron ustedes de las juntas comunales pero hablar de este hoyo negro así de más de 300 millones de dólares ¿cómo lo recibieron ustedes? es lamentable que en un país con tantas necesidades con tantos problemas estructurales y sociales tengamos destinado a las juntas comunales y a las alcaldías tanto dinero cuando tú mencionas 300 millones de dólares en físico tú ni siquiera te lo imaginas porque el pueblo no tenemos la capacidad de imaginarnos tanto dinero es muy lamentable pero a mí me parece que existe alguna complicidad de ambas partes tanto de las autoridades locales en ese momento como de las autoridades gubernamentales y yo sí creo que es momento de que todo se destape y que la verdad salga a la luz que esos 60 días sean los 60 días que realmente los representantes que salieron pensando que no iban a rendir cuentas hoy salgan a la cara oiga quiero entender que usted lamenta que tanto dinero sea para una descentralización para el ERE y no sepamos de que se usa porque ustedes que necesitan plata necesitan plata no, sí, definitivamente exacto y no para no demonizar la descentralización que es buena y que creo que se debe corregir pero ¿cómo lo toma Rodi Rodríguez? así es acá todo parte de la transparencia porque si hay 300 millones tenemos que saber si se repartieron de manera equitativa por todos los corregimientos 701 juntas comunales o gobiernos locales más las alcaldías más 80 tenemos que tener la capacidad de resolver inmediatamente a nuestros ciudadanos todos se acercan siempre a la autoridad más cercana que es el representante y luego a las alcaldías entonces trabajar de la mano con fondos destinados para salud de educación transporte puede resolver muchas cosas la descentralización es buena el tema es que se use en los conceptos que se debe y que las personas estén seguras de que ese dinero de sus impuestos está llegando a las obras en la comunidad eso es lo importante en Chepo ¿cómo lo tomó Chepo? bueno, definitivamente que nuestro municipio ha sido uno de los más golpeados en este tema y como decía Hugo este principio esencial de descentralización fue con un fin precisamente de acorparnos apoyar a estas juntas comunales sin embargo el mal uso y malversación que ejercieron las figuras que estuvieron al mando en el quinquenio pasado nos han dejado bastante bastante flácidos en el tema de liquidez pero sin embargo sí este método de descentralización debe ser efectivo sin embargo no es el uso que se le dio el indicado de parte de nosotros como municipio hemos encontrado una serie de malversaciones en estos fondos y no se hizo con la finalidad la razón esencial del por qué se dan estos fondos hacia otro municipio vamos a hablar de esas malversaciones porque también tuvo que ver el desembolso primero con la elección interna del PRD no olvidemos ubiquémonos en el tiempo y después con la elección general ¿qué se encontró usted ya que usted habló de malversaciones? mira nosotros nosotros en el municipio de Chepo una vez tomamos posesión el primero de julio el dos realmente iniciamos precisamente a buscar esos fondos toda vez que nuestras cuentas hubo inclusive aún cuando el municipio de Chepo mantiene tres cuentas una que era para gestión otra que era para planificación y demás en el entorno gubernamental nos topamos de que estas cuentas fueron prácticamente vaciadas un total prácticamente de tres mil y algo de fondos en cuentas que manejaron millones de dólares situación que nos obligó precisamente a realizar una auditoría percatándonos que a través de una descentralización paralela que se adjudicó a la descentralización normal se había adjudicado Hugo un total aproximado de dos millones quinientos mil dólares dos millones y medio los cuales como tú acabas de mencionar se realizan precisamente en etapa de periodo electoral de las primarias PRD que se sobreentendió que eran para paliativos por el mal uso que se encontraba en nuestra carretera cañita hacia Tortí sin embargo nos sorprendió que en la auditoría se hablaba de que habían compañías y que todas tienen un fin social una administración o una junta directiva con sus dinactarios bastante enlazados unos con otros de que estas compañías que supuestamente hacían los cobros dígase por paliativos vimos una que no entendimos una carretera que está totalmente destrozada y que es una panamericana de uso común de nuestros agricultores de nuestros empresarios y que se gastaran prácticamente 244 mil dólares en sobrevuelos de drones yo no entendí para qué tú en un tema de carretera tú te gastaste 244 mil dólares en sobrevuelos de drones y esa carretera es una panamericana que fue construida desde cuando Torrijos va en carro la cartografía ya debería existir entonces si nos sorprendió eso también nos sorprendió de que una compañía que también está enlazada con otra compañía que tienen casi lo mismo dignatario Hugo esta compañía se dedicaba a hacer plataformas de lo que era software y demás y también estaba metida en el tema de paliativos de esa carretera de la carretera entonces no entendíamos de dónde salió un tema de una construcción de una vía panamericana no sé se me ocurre que tenía impresoras 3D y entonces iba a imprimir carpeta asfáltica para ponértela en la carretera de pronto no sé y te digo algo lo sorprendente en todo esto Hugo es que se utilizó supuestamente que estoy totalmente molesto con esto y se lo he manifestado en una carta que les mandé al ministro del MOC porque usaron el ministerio de obras públicas Hugo como supuestamente como fiscalizador para sorpresa nuestra nos percatamos Hugo de que este paliativo lo hizo una empresa privada sin embargo estaba usando combustible del municipio de Chepo estaban usando el personal de nuestra entidad y estaban usando el equipo de nuestra entidad entonces como si era una empresa privada que se ganó esa licitación para hacer estos paliativos estaba usando los usos del estado para esto y este espacio lo estamos utilizando para que de antemano ya la autoridad tenga un insumo porque la autoridad pidió 60 días para que le presenten un informe si lo que ellos presentan en el informe coincide con lo que está diciendo el alcalde porque el papel aguanta lo que sea lo que sea ahí está el detalle esto en cuanto a descentralización paralela en el municipio de Chepo hablemos de Burunga bueno a mi me parece totalmente lamentable Burunga fue un corregimiento que recibió bastantes recursos en descentralización normal la descentralización que es de todas las juntas comunales que recibe 110 mil dólares en 5 años Burunga recibió medio millón de dólares no hay una sola una sola obra hecha por medio de descentralización y nosotros no recibimos libros nosotros no recibimos informes nosotros no recibimos absolutamente nada nosotros nos entregaron un papel que lo conversábamos hace un rato y nos dijeron esto es lo que hay fue contra la orilla y dijo papa y puso gancho y dijo ah perfecto pero no solamente me parece lamentable eso Hugo y televidentes y acá señor Danilo a mi lo que me parece aún más lamentable que la persona que anteriormente ocupó el cargo de representante en el corregimiento de Burunga y con las declaraciones ayer del presidente que a mi me parecen muy buenas y excelentes es una persona que hoy forma parte del gobierno del señor Molino entonces explíquenme como son las cosas porque realmente a mi me gustaría entender en el sector del oeste es que si tú no investigas a las personas que van a trabajar contigo como es que tú dices que tienen que ser investigadas por el órgano judicial aquí hay una prueba de fuego entonces en este caso porque sigue en gobierno y según usted no hay una sola obra de descentralización y se recibió dinero no y no es solo eso sino que hay una denuncia que ha sido interpuesta por malversación y la retención de la cuota obrero patronal el corregimiento de Burunga debe alrededor de 157 mil dólares en 5 años porque no pagaron la cuota al seguro social entonces como tú vas a premiar a una persona que no hizo las cosas bien en una junta comunal y que el pueblo decidió que no quería tenerlo lo vas a premiar con un puesto o sea es muy bueno lo que se dice pero hay que acompañarlo con la práctica descentralización vamos a parquele febre porque lo que usted diga es referencia de lo que la persona va a presentar en su informe o debe presentar en su informe en 60 días su antecesor aquí es muy importante destacar que siempre se menciona también descentralización paralela sin embargo tiene otro nombre la descentralización real viene de la autoridad nacional de descentralización de los fondos del PIOX y de los fondos del IBI en nuestro caso al llegar al gobierno local de parquele febre no encontramos sistema contable no encontramos un informe detallado de todos los temas las computadoras estaban borradas como muchas también otras juntas comunales y esto nos llama la atención porque ahora cuando le van a pedir la información en 60 días que tiene que presentar ¿de dónde la va a sacar? si nosotros tampoco la tenemos en ese sentido la comunidad tiene que estar clara cómo se usaron los fondos lo poco que hemos podido investigar en que ya también presentamos una solicitud de investigación al ministerio público por ejemplo en el mes de marzo enero, febrero, marzo entre esos meses se estaban repartiendo cerca de 80 mil dólares en donaciones pero eran meses previos a la campaña entonces no sabemos exactamente a quiénes llegaron esas donaciones y más del 20% se destinaba a donaciones en efectivo entonces tampoco hay un control una tabla de a qué ciudadano recibió cada cosa son muchos fondos que manejaron en tantos años y al llegar al final de su periodo lo usan previo a la campaña electoral por eso le digo que es un hoyo negro don Danilo porque acá borraron las computadoras y no hay documentos también allá en la autoridad de descentralización borraron los documentos entonces ¿cómo vamos a saber? hasta eso es un delito exacto eso es lo que le iba a decir ya eso es un delito porque la información no le pertenece al funcionario le pertenece al Estado le pertenece al gobierno local y ya el solo hecho de que le dejen una computadora que no funciona o una computadora que no tiene ninguna información ya es indicador de que tiene que darse una investigación por parte de autoridades competentes ahora bien a propósito de autoridades competentes todo lo que ustedes han dicho aquí ¿lo han configurado en denuncias? Hugo nosotros hemos presentado ya cuatro denuncias lo sorprendente ahora que toca el tema nuestro compañero de acá de Parquele Febre en Chepo también tuvimos esa misma particularidad esto para el ser fue como una tendencia del partido de este partido que nos gobernó en el quinquenio pasado pues en Chepo también se nos cuartó de todo lo que fue la información no se encontró nada en computadora lo más triste en todo esto es que este mismo personal que se encargaba de lo que era informática y administración del municipio de Chepo ahora fueron contratados los vimos muy sentados con el alcalde de Colón que también en su momento hablaremos con él porque hemos llamado en más de una ocasión a esta señora que era la que se encargaba de lo que era sistema informático y nos dice que esa información era una información de ella así me contestó así me contestó que era una información de ella y que la tenía en su computadora y ahora está en Colón está trabajando con el alcalde nuestro amigo Galván con Galván que estamos tratando de ver cómo se comunicamos con él porque esa información es una información que nos ayudaría mucho a descifrar precisamente este paradigma de qué fue lo que fueron así que ustedes tres denuncias han presentado cuatro en nuestro caso la primera denuncia que vamos a presentar no va a ser una denuncia va a ser una demanda por la retención de la Corte Obrero Patronal y aparte vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción por no entregar libro no entregar informe y nosotros curarnos en salud también y este es un mensaje a todos los que encontraron también sus juntas comunales hay que presentar las denuncias si se ha callado presenten su denuncia y hacerlo bien bueno, el presidente se lo digo a sus ministros sí, sí y ustedes el día martes estuvimos presentando la solicitud de investigación al Ministerio Público precisamente por lo que menciona el compañero de Chepo es la misma particularidad se borró información de las computadoras por ejemplo llegan personas a pedir sus informaciones pasadas y dicen yo era colaborador de aquí necesito esta información no la tenemos y no es del funcionario lo que se hace en estos puestos en estos cargos públicos es de la comunidad es de todos todo lo que se hace con fondos públicos debe ser público entonces estamos en la particularidad que por muchos años se manejaron esto como fincas privadas y no debe ser así nosotros debemos y para muestra en Parque Lefebre lo que hicimos es que como no recibimos ni siquiera las redes sociales que manejaba la anterior administración así fue la cerraron justo antes de salir nosotros lo que hicimos es que levantamos con la AIG la primera página oficial parquelefebre.gov.pa y las redes parque.lefebre que les dije a toda la comunidad esto es de ustedes así yo salga del cargo esto es de la comunidad todo lo que se maneje ahí la información de artistas empresarios todo lo que lo hemos pedido que se registren va a quedar allí para la comunidad como un censo también Don Danilo no yo lo que estoy viendo es un modo operandi primero es un modo operandi segundo esto va a hacerle la curva de arranque de ustedes muy estirada muy lenta ha sido demasiado difícil exacto muy difícil muy lenta así que es importante que quienes le votaron sepan que ustedes están arrancando de menos por debajo de cero de la escala de menos tercero lo que me preocupa es el hecho de que estamos hablando de 700 juntas comunales el ministerio público no tiene la capacidad de poder responder esta demanda de de operadores de justicia no la tiene por lo tanto el ministerio público tiene hoy que responder cómo va a enfrentar la demanda de servicios del ministerio público y que luego va a pasar al órgano judicial tomando como referencia que lo que pasó tomando como referencia que lo que pasó en las anteriores juntas comunales en las anteriores administraciones así es no o sea yo veo esto como un saludo a la bandera entonces tan pesimista totalmente es que los antecedentes te lo dicen entonces si no hay un planteamiento mucho más contundente de parte del ejecutivo y de parte de los gobiernos locales el ministerio público no va a poder hacer y no va a hacer nada ¿usted comparte ese pesimismo? no tanto pero hay denuncias que proceden de oficio en el ministerio público y es como usted dice no van a tener el personal y las juntas comunales tanto la alcaldía no tenemos el tiempo para recoger toda la información tampoco tenemos el dinero para pagar una empresa auditora para que lleve la investigación entonces ¿quién va a investigar? ¿quién va a hacerlo? ¿quién lo va a hacer? lo que yo sí quisiera decir Hugo es que no hay que satanizar la descentralización eso es importante en corregimientos como un lugar sí se necesita el presupuesto para funcionar al sueldo hoy hablaba con el compañero acá nosotros no tenemos firma nosotros no hemos cobrado no tenemos funcionamiento no tenemos firma entonces es lamentable que la burocracia del estado siga siendo la misma ¿cómo están funcionando ustedes entonces? con voluntarios con donaciones con un equipo que realmente ha pasado un mes y medio sin cobrar ¿ves por qué yo digo que estamos en Panamá con don Danilo? esto es una situación y la podemos expresar acá en el municipio de Panamá que es el municipio que maneja mayores recursos todavía nosotros no tenemos personal nombrado en la alcaldía ya desvinculamos a lo de la administración pasada y no ha entrado el nuestro yo en lo personal iba a recibir mi primer pago la semana pasada pues por un error de número en la ceula lo voy a recibir la próxima y todo mi personal ha estado trabajando de manera voluntaria comprometidos desde antes pero no debe ser así y la empresa privada también nos ha facilitado apoyo porque le hemos dicho mira no tengo esto no tengo lo otro me ayudas con la fumigación me ayudas con esta limpieza pero ya eso se va a agotar no nos podemos cansar tampoco porque no es función de la empresa privada claro y se ayuda un día se ayuda a dos pero ya el tercero oye y a mí me da pena yo he hecho como cinco obras comunitarias Hugo y he tenido que hacerlas a través de poniéndome con los donadores porque y eso abre también otro compás de que las empresas privadas siempre estuvieron a la disposición de apoyar sino que teníamos autoridades que nunca se acercaron se acercaron me lo dice en el siguiente segmento le parece abriendo porque tenemos que seguir abordando este tema usted dice no no ah no ya se acabó no si en serio se fue el programa hablando de todos estos temas y ni me di cuenta bueno tenemos en ciernes tenemos en ciernes el inicio de una crisis wow de verdad que si oye gracias por habernos acompañado que la gente parece redundante pero es el principio del principio el principio del principio nuevamente nuevamente las ganas están las ganas están exacto de hacer las cosas porque ya estamos acá hagamos una cosa porque usted habló de no demonizar la descentralización y creo que eso es importante estamos ante una descentralización que se ha manejado con consultas ciudadanas express que llevaban a la gente o se hacían horas en que los ciudadanos no podían ir o donde se le presentaban las obras a los ciudadanos y los ciudadanos no podían presentar sus obras una breve reflexión de cada uno porque yo de verdad abrigo la esperanza de que esto no quede como una mera anécdota comencemos con la descentralización no es mala los malos han sido las ex autoridades que no han sabido manejar un recurso tan importante y por lo menos en mi corregimiento si se necesita el dinero para funcionar y para hacer obras un llamado importante a lo que acaba de decir Hugo en Parque Lefebvre no tuvimos juntas de desarrollo local los pasados años y desde ahora vamos a convocar para que la comunidad se organice presente sus proyectos y usemos los fondos de la descentralización de la manera correcta señor Jaramillo nosotros le queremos pedirle muy formalmente a nuestro querido presidente José Raúl Molino y también a nuestra directora de descentralización Roxana Mende que por favor no vean esto como algo negativo pues lo que estamos tratando de hacer es demostrarle a nuestras comunidades de dónde o cómo se movieron estos fondos definitivamente me quedo con las palabras de la honorable que la descentralización no es mala simplemente que los que estuvieron en su momento no hicieron las cosas bien de parte de nosotros Hugo tenemos la voluntad y las ganas y vamos a demostrarle a Chepo que si se puede si tenemos gente buena las todavía hombre y yo creo que las autoridades deben ver la del ejecutivo y que usted habló de doña Roxana Mendes que actuó en la dirección correcta el presidente que también actuó en la dirección correcta al decir tienen un tiempo específico para el informe ver esto como una colaboración porque al final aquí está la denuncia y yo puedo contraponer espérate lo que usted me dice no guarda relación con la denuncia que se ha hecho aquí hay algo escondido aquí hay algo raro algo huele a padrillo y no es en no es en ¿dónde que olía? en Dinamarca en Dinamarca disculpe ahora ya uno anda así como pero en fin gracias por habernos acompañado a ustedes gracias por la sintonía recuerde el programa las tres completo en plataforma eco y también en todas nuestras plataformas está disponible como siempre hacemos el esfuerzo y a pesar de todas estas cosas nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas ¿le parece? bendiciones ¡Gracias!